Saludos cordiales, hermanos en Cristo, bienvenidos. Saludos cordiales, hermanos en Cristo, bienvenidos, hermanos, a la Eucaristía de hoy domingo, 26 de noviembre. Ponemos en manos de nuestro Creador sus intenciones y la de nuestros hermanos que han venido para hacer anotar los nombres de aquellos familiares que partieron al encuentro con el Padre. Quino Alvarado, Esteban Romero, Jaime y Eduardo Abril, Cornelio Serrano, Vicente Vera, Alfonsito Ron, Lauro Novillo Avesillas, Celso Argudo Coronel y Saurita Cárdenas, Fausto Ariosto y Virginia Argudo, Aurelia y Dolores Argudo, Alberto Novillo, Judida Besillas, Joaquín Argudo, Jesús Coronel, Alfonso Cárdenas, Virginia Gómez Cuello, Aurelio Tello, Etelvina Andrade, Angélica Vásquez, Humberto Coronel, Catalina Rivadeneira, Vicente Vera, Alfonso Ron, Adrián Ortiz, Luz Delia y Fernando Salas, Humberto Jaime y Luis Aguilar, Aidita Cabrera, Teresa Cuenca, Carlos Vega, Gonzalo Ineli Enríquez, Carmela Zurita, Mauricio Tinillo, John García, Rudy y Demetrio Vásquez, Gonzalo Padilla, Dunia Mantilla, Boanerges Villasís, Clarice Morán, Ana Zambrano, Wilfrido y Maura Ramón, Joel Moreno, Carlos Flores, por la salud de Diego Martínez, Aida Ortiz, Lilet Molina, Mercedes Chaca y Familia, por Eduardo, Enma Peláez, Imel Descandón, Cleber Solano, Miguel Calle, Wilson Abril, Carmita San Pedro, Nelly Pérez, Blanquita Trelles, Fausto Corral, Miriam Domínguez, Padre Paul Jara, Bolívar Cabrera, Marcia Sempertegui, Familia Jaramillo Rodas, Vera Sedeño, Vicente Flores, Cecilia Machado, Isaac e Isabel, Sandra Lucero, Enma Garzón, Verónica Orellana, Tránsito Apuparo, Hortensia Morocho, Rafael Méndez, Yolanda Tamayo, Carmita Barreno, Judit Zavala, Cecibel y Rafael Arellano, Familia Ortiz Salas, Castro Pavón, Familia Vega, Familia Ramón, Guillermina Calle, Narcisa Parra, Carmelita Cuello. Hermanos, hoy celebramos la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Toda la liturgia nos invita a contemplar a Cristo como el Señor y Rey de la Historia. Venciendo la muerte nos dirige con la potestad de su amor hacia el perdón y la paz. vivamos en esta Eucaristía el gran gozo de tener a Cristo como nuestro Rey, quien nos guía hacia la patria eterna. Nos ponemos de pie y cantamos. Cristo es mi Rey, Virgen María, hoy el trabor de mí cantar. Dile a tu Hijo, oh Madre mía, que soy su esclavo asesina. Ay, no desoigas, Madre, el grito de mi fe. A Cristo adoro, que es nuestro Padre. A Cristo adoro, que es nuestro Rey. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cristo, Rey del Universo, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. El Señor Jesús, que nos invita a la Mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores, e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Perdón, Señor, que en tu pueblo ten piedad, perdón, Señor, enséñanos a perdonar por el pecado del mundo, Padre, ten piedad, por tanta desigualdad en la repartición del pan, y por nuestra indiferencia, Padre, ten piedad, hasta el dolor de quien sufre sin amor, de yo ni hogar. Perdón, Señor, que en tu pueblo ten piedad, perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre, a Él desea la gloria, aleluya a mí, aleluya a mí. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo, a Él desea la gloria, aleluya a mí, aleluya a mí. Gloria a Dios, gloria a Dios, que unirí tu santo, a Él desea la gloria, aleluya a mí, aleluya a mí, aleluya a mí. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste recapitular todas las cosas en tu Hijo, muy amado Rey del Universo, concede propicio que toda la creación, libre de la esclavitud, te sirva y te glorifique sin cesar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En consonancia con la solemnidad que celebramos, las lecturas de este domingo giran en torno a la figura del Rey. En el pasaje del profeta Ezequiel, esta figura viene asociada al pastor que guía con bondad a su pueblo. San Pablo, en la carta a los Corintios, exalta a Cristo como Rey de todo el Universo, según el designio amoroso de Dios. El Evangelio de San Lucas presenta a Cristo como el Rey justo, que se identifica con los más sencillos y humildes. Escuchemos con atención. Señor Jesucristo, del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios. Yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas. Así como un pastor vela por su rebaño cuando las ovejas se encuentran dispersas. Así velaré yo por mis ovejas e iré por ellas a todos los lugares por donde se dispersaron un día de niebla y oscuridad. Yo mismo apacentaré a mis ovejas, yo mismo las haré reposar, dice el Señor Dios. Buscaré a la oveja perdida y haré volver a la descarriada. Curaré a la herida, robusteceré a la débil y a la que está gorda y fuerte la cuidaré. Yo las apacentaré con justicia. En cuanto a ti, rebaño mío, he aquí, yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y mayos cabríos. Palabra de Dios. Te la damos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y me llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. De la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios, hermanos, Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos. Porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en su orden. Primero Cristo, como primicia, después a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. Enseguida será la consumación cuando después de haber aniquilado a todos los poderes del mal, Cristo entregue el reino a su Padre. Porque el que tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos, el último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte. Al final, cuando todo se le haya sometido, Cristo mismo se someterá al Padre y así Dios será todo en todas las cosas. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Gracias! 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 Verdadera, aleluya, rey de reyes, madre tina, verdadera, aleluya, Cristo vencedor de la muerte, aleluya, Cristo vencedor de la muerte, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a unos de otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha. Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces, Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber, cuando te vimos forastero y te hospedamos o desnudo y te vestimos, cuando te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver, y el rey les dirá, yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán, Señor, cuando te vimos hambriento o sediento, forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos, y él les replicará, yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos y hermanas, estamos finalizando el tiempo ordinario con la celebración de la fiesta de Cristo Rey del Universo. Una fiesta muy querida por nuestro pueblo, porque es proclamar la realeza de Cristo, su señorío. Es proclamar que el Dios de amor y de la misericordia es nuestro único Rey, nuestro único Señor. Y lo hacemos cada vez que celebramos la Eucaristía, pero también en nuestras plazas, en nuestras calles, en la familia. Cristo es Rey. Para eso ha venido a este mundo. ¿Y qué lectura del Evangelio se nos presenta para celebrar este día? Hoy aparece esta parábola del juicio final. Y siempre que escuchamos este texto nos impresiona. Nos sentimos aludidos también. Y todos deseamos estar en aquel grupo al que Jesús se dirige y le dice, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Y es que el Señor, por medio de esta comparación, nos recuerda que el único camino para llegar a la eternidad es el de la misericordia. Porque es lo que se expresa a lo largo de toda la parábola. Son las obras de misericordia que tenemos que vivirlas, ponerlas en práctica. Único camino para llegar a la eternidad. No existe otro. Y Jesús se presenta aquí como Rey, como Pastor y como Juez. Juez justo y misericordioso. Es el Pastor, como lo hemos dicho en la primera lectura y en el Salmo. El Señor es mi Pastor, nada me faltará. Y es ese Pastor el que viene a juzgar a su pueblo. Nosotros nos preguntamos, ¿quiénes son los destinatarios de este juicio? ¿Será que solamente los discípulos de Jesús, los hombres de aquel tiempo, o nosotros, los que vivimos ahora, los que vendrán? Pues hermanos, el juicio es universal. Es para todos. Todos comparecerán ante el Rey, ante el Dios de la gloria. Todos. Entonces, aquellos que dicen, bueno, estas palabras no van para mí. El Evangelio no es mi tema, ni me siento aludido, porque no soy católico, no soy creyente, me considero ateo. Pero, por lo tanto, el juicio a mí no me toca. Falso. Porque el juicio es universal. Para todos los hombres y mujeres. Los de antes, los de hoy, y los que vendrán. Y en base a qué ley seremos juzgados. Qué código, qué constitución, qué normas. Ninguna de las leyes de este mundo. No es un código especial, redactado por unos ilustres, intelectuales, académicos o políticos. Esos quedan a un lado. No tienen vigencia. Todo lo que hacemos nosotros es muy limitado. Nuestras leyes tienen sus grandes falencias. Aquí hay una ley en base a la cual seremos juzgados. La ley del amor. La ley de Dios. El amor a nuestros hermanos. Y es que el reino de Jesús no es como los reinos y poderes de este mundo. Mi reino no es de este mundo, dice Jesús. Él desbarata nuestras categorías. Porque cuando nosotros pensamos en estas cosas, enseguida viene a nuestra mente la idea del poder y el dominio. La autoridad, muchos la buscan para poder dominar a otros, para servirse de otros, para aniquilar a los que piensan diferente. Pero resulta que el reinado de Jesús no tiene esas características, no tiene la lógica humana. El Señor sí, habla de un reino, de su reino. Pero dice muy claro que su reino no es de este mundo, porque él ha venido a servir. Mire, es un reino de servicio, de amor, de paz, de unidad entre todos. ¿Quiénes son entonces los herederos de este reino? ¿Para quiénes es este reino? Pues para todos los que hacen el bien, los que practican la justicia. Es un reino al que estamos llamados todos. Pero tenemos que reconocer el amor de ese rey y vivir la caridad verdadera con el prójimo. Por eso, después de escuchar estas palabras, terminamos nosotros convencidos de que todo hombre es nuestro hermano. Toda mujer es hermana nuestra. Y que tenemos que amarnos y demostrar el cariño verdadero, no solo con palabras, sino con obras. Estas obras que Jesús va enumerando en el Evangelio. Y lo hace por dos veces. Cuando se dirige a los de la derecha y después a los de la izquierda. Les menciona lo mismo. Yo estuve enfermo, estuve encarcelado, estuve hambriento y desnudo y se preocuparon de mí. Y al otro grupo también le dice, yo estuve en estas condiciones y ustedes me ignoraron, me descartaron. Pues hermanos, así es como Dios nos juzgará en base a la ley del amor. Y el juicio lo hará el mismo Señor. Por eso, cuando escuchamos estos relatos, nosotros no podemos llenarnos de desesperación, de terror. ¿Por qué? Porque el juez será el mismo Dios. Y Dios no se equivoca. Dios es justo. Dios es misericordioso. Dios no se deja llevar por las apariencias. Dios mira el corazón del hombre, el corazón de la mujer. Por eso, debemos acercarnos con plena confianza. Porque sabemos que Dios hace todo por amor. Que Dios nunca se equivoca. La confianza, pues debe ser característica de un buen discípulo, de un buen cristiano. Pero también el buen obrar. Confiemos en Dios y actuemos con justicia. No podemos decir que confiamos en Dios y después maltratamos, juzgamos o manipulamos al prójimo. Eso no es confiar en Dios. Más bien es burlarse de Dios. Es desconocer su ley de justicia y de amor. El juicio de Dios se basará sobre la aceptación o rechazo al hermano. Por eso, es bueno que al terminar este año, el año civil también, hagamos un buen examen de conciencia para descubrir cómo va nuestra relación con el prójimo. Porque Jesús está presente en el hermano. Él dice, yo tuve hambre, yo fui necesitado, yo estuve desnudo. Él se identifica totalmente con el que sufre. Por eso, sí, debemos pensar seriamente cómo va nuestra vida y nuestra relación con los demás. Especialmente con los miembros de nuestra familia. Con aquellos que nos rodean, aquellas personas con las que compartimos todos los días. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo es nuestra relación? ¿Qué actitudes tenemos? Porque a veces es en la familia donde se cometen las peores injusticias. Y viene el maltrato, la violencia. Y eso genera división. Recordemos lo que Jesús dice, yo estuve enfermo, tuve hambre, estuve necesitado, me sentía solo. Y no fuiste capaz de acordarte de mí. Pues aprendamos a descubrir a Cristo presente en los demás. Hermanos, la Eucaristía que celebramos cada domingo es el culto agradable a Dios. Es el mejor, el más grande de los actos de culto que nosotros podemos realizar. Pero este culto será completo si aprendemos a ser solidarios. Si aquello que se dice y se hace sobre el altar, luego se vive. En una continua donación, encuentro con los demás. En ese compartir con el prójimo el pan de la palabra, el pan de la Eucaristía, nuestro trabajo y nuestra vida con los demás. No olvidemos, el culto será completo si es que nosotros practicamos y vivimos la solidaridad. Si somos fraternos, si descubrimos que Jesús en Eucaristía está presente también en el hermano. Celebremos pues con mucha fe esta fiesta de Cristo Rey. Y preparémonos desde ahora para celebrar la Navidad, el nacimiento del Salvador. Ya se acercan las semanas del Adviento. Que sean días de oración, de encuentro familiar. Días de reflexión ante Jesús, niño. Ante la Sagrada Familia. Que nos invita a ser también iglesia doméstica. Familia de hijos de Dios. Que nos invita a amarnos y a respetarnos así como Dios nos ama. Así sea. Renovemos, hermanos, nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Cree en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padre, se dio bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Dirijamos a Dios nuestra oración confiada. Y por medio de Cristo, Rey del Universo, pidámosle que escuche nuestras peticiones. Y digamos, Padre de bondad, escucha nuestra oración. Padre de bondad, escucha nuestra oración. Para que la Santa Iglesia, unida en Cristo Rey, siga anunciando a la luz del Evangelio, la justicia y la paz entre todos los pueblos, roguemos al Señor. Padre de bondad, escucha nuestra oración. Para que los gobernantes de todas las naciones, especialmente los de nuestro país, desempeñen su gestión con espíritu de servicio. Evitando la tentación de dominar o reprimir a sus pueblos, roguemos al Señor. Para que los pobres, los desterrados, los enfermos, los encarcelados, los que sufren hambre y sed, descubran que Cristo se identifica con ellos y encuentren en nosotros personas cercanas a sus necesidades, roguemos al Señor. Padre de bondad, escucha nuestra oración. Para que a nosotros, que celebramos la solemnidad de Cristo Rey, la Eucaristía nos haga disponibles al servicio incondicional, al perdón sin rencor y a la reconciliación fraterna, roguemos al Señor. Padre de bondad, escucha nuestra oración. Dios Padre que has constituido a tu Hijo, Señor y Rey del Universo, acoge las oraciones que te hemos dirigido con fe y haz que nuestra vida sea un reflejo constante de tu amor. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, mi Dios, te entregó mi corazón. Señor, mi Dios, tu pueblo se goza en ti. Oh Rey de la gloria, oh Rey del amor, Rey de la victoria, te entrego mi corazón, Señor, mi Dios, te entrego se goza en ti, Señor, mi Dios, tu pueblo se goza en ti. Oren hermanos para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor es que nos regalamos a que el sacrificio al alabanza, al alabanza, al alabanza, al alabanza y al alabanza de toda su santa iglesia. Al ofrecerte, Señor, el sacrificio de la reconciliación humana, pedimos humildemente que el mismo Jesucristo, tu Hijo, conceda a todos los pueblos los dones de la unidad y de la paz, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos que estar levantado a ser el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque ungiéndolo con óleo de alegría, consagraste, Sacerdote Eterno y Rey del Universo, a tu Hijo Unigénito, nuestro Señor Jesucristo, para que ofreciéndose a sí mismo, como víctima inmaculada y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana y sometiendo a su poder la creación entera, entregara a tu majestad infinita un reino eterno y universal, el reino de la verdad y de la vida, el reino de la santidad y de la gracia, el reino de la justicia, del amor y de la paz. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Dios del Universo, quien nos está, el cielo y la tierra, el duro, oh, sana en el cielo. Bendito es que viene, en nombre del Señor, oh, sana en el cielo. Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. ¡Gracias! Señor, 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 Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío, Dios mío Señor mío, Dios mío Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial De la pasión salvadora de tu Hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación Quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu Que Él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos Con María, la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Su esposo San José Los apóstoles y los mártires San Miguel Febrez Cordero El veato Emilio Moscoso Y todos los santos por cuya intercesión Confiamos en obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad A tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa Francisco A mi indigno siervo tuyo A mi obispo auxiliar Fernando Al orden episcopal A los presbiteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas de esta familia Que has congregado en tu presencia En el domino Dí en que Cristo ha vencido la muerte Y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo todos los bienes Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría por ser hijos de Dios Digamos confiadamente la oración Que el mismo Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Dense como hermanos la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ven piedra de nosotros Ven piedra Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor Jesucristo que quita el pecado del mundo 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 Pero un chame a la batalla Bastará a la batalla Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Dios de paz y de amor Oh Rey del cielo y tierra Y del pobre mortal El celeste pajar Te adoro reverente Desde este bajo suelo Que van mi vida Sobre tu santo altar A mi lengua Señor La palabra más mal fiel Es el perdón La piedad A vivir corazón Pues yo quiero cantar Con un alma ferviente Tu infinita bondad Tú se les querás Amor Comunión espiritual Jesús mío Yo creo que estás Verdaderamente presente En el santísimo sacramento Yo te amo Sobre todas las cosas Te deseo en mi alma Puesto que no puedo Recibirte ahora Sacramentalmente Ven por lo menos Espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiera recibido Yo te abrazo Y me uno eternamente a ti Nunca permitas Que me separe de ti Amén Alma de Cristo Cuerpo de Cristo Sangre de Cristo Embriada Agua del costado de Cristo Lávame Pasión de Cristo Confórtame Oh mi buen Jesús Óyeme Dentro de tus llagas Escóndeme No permitas Que me aparte de ti Del maligno enemigo Defiéndeme A la hora de mi muerte Y mándame ir a ti Para que con tus santos Te alabe Por los siglos De los siglos Amén Dios de paz y de amor Oh rey de cielo y tierra Y de tu remontar En celeste manjar Y adoro de mi muerte Desde este bajo suelo En el pandilidad Sobre tu santo alta El Señor se sienta como Rey eterno El Señor bendice a su pueblo con la paz Oremos Alimentados con el pan de la inmortalidad Te pedimos Señor Que quienes nos gloriamos de obedecer los mandatos de Cristo Rey del Universo Podamos vivir eternamente con Él En el reino de los cielos Él que vive y reina por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Bendito sea el nombre del Señor Nuestro auxilio es el nombre del Señor La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Amén En el nombre del Señor pueden ir en paz Gracias a Dios Salve de los cielos Reina incomparable Salve de los hombres Amorosa Madre Salve, 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 Salve Amorosa Madre Salve, Salve Salve, Salve, Salve Salve, Salve, Salve Salve, Salve, Salve Salve, 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 Salve ¡Gracias por ver el video!